Bienvenidos a su canal, el canal de Angie Flores. Este video es para enviarle saludos a todos mis suscriptores, mis seguidores, mis amigos de Facebook, que siempre me han estado apoyando, que están al pendiente de mis videos, de mis publicaciones y siempre me están comentando. Muchos de ustedes me piden saludos, pero se me olvidan. Voy a mencionar a algunos y espero que me disculpen si no los menciono a todos. Voy a mencionar a los que me han comentado recientemente en YouTube y en Facebook. Si no los menciono es que no me han comentado. Bueno, también voy a enviar saludos muy afectuosos para una amiga que ya se los debía, Esperanza Huences. Esperanza es de Atlanta, Georgia. Ella allá vive y ya le debieron saludos. Desde que acabaré los 20 mil suscriptores ya le había dicho a Esperanza que le iba a enviar saludos, pero acabaré los 20 mil suscriptores y queriendo hacer el video no podía por una cosa o por otra. Y ya se me pasó el tiempo y ya me llegaron a los 21 mil y después a los 22 o 23 y ahorita ya somos más de 24 mil suscriptores. Y hasta ahorita pude ponerme a grabar porque me estoy andando bien ocupada y por una cosa u otra pues no me puedo poner así frente a ustedes en la cámara. Ya tenía ganas. Dije yo, a lo mejor ustedes me extrañan porque ya tengo mucho que no me pongo frente a la cámara nada más. Ver mis videos, las recetas. Estoy haciendo recetas de helados. Ahorita por temporada de calor que está insoportable y todos ustedes me están pidiendo helados de diferentes sabores. Hay muchos sabores que yo sé hacerlos y se los estoy haciendo. Y los sabores que no sé, pues yo los pregunto a mis amigas y quiero enviarles también saludos a mis amigas del grupo de Facebook. Hay dos páginas donde compartimos recetas. Hay una que se llama, hay una que se llama tu receta de cocina de Maritza. No recuerdo el apellido de Maritza pero le mando un saludo muy afectuoso y muchísimas gracias por la página. Y ahí estamos compartiendo recetas. También hay otra página que se llama, se llama recetas entre y para amigas sinaloenses. Ahí estamos la mayoría de la gente de Sinaloa compartiendo recetas. Y ahí también mis amigas, algunas que me han compartido recetas. Y les mando saludos a Ana MG, a Luisa de Cegua, este, ¿quién más? Maritza. Y bueno, muchísimas que me han dado sus recetas. Pero ahorita no recuerdo sus nombres. Voy a checar en mi celular. Aquí lo tengo que todavía me sirve. Ya tiene un año y cada vez que puedo, se lo presumo, ya está en las últimas. Mi celular ya no quiere servir. Pero ahorita ya logré que funcionara y sí voy a consultar aquí. Muchos de ustedes me piden que les envíe saludos. Y la verdad que son muchísimos y no puedo. Les dije, les voy a hacer un video para enviar saludos. Porque, ah, que ustedes me piden que les envíe saludos, pero no quiero estar enviando saludos antes de la receta. Porque muchos de ustedes buscan mis recetas porque quieren saber cómo se hace tal o tal comida. Y yo estar ahí enviando saludos a todo el mundo, pues como que se me hace que a ustedes no les gusta. Porque a mí no me gusta. Yo también busco recetas porque hay recetas que no sé hacer. Porque no crean que yo sé hacer todo. Pero, entonces yo a veces también busco videos de alguna receta y me cae bien gorbo. Que yo estoy apurada, queriendo cocinar y quiero ver la opción de cómo hacen la receta. Y la tipa ahí o el tipo que está dando la receta está mandándole saludos a todos sus amigos. Y eso me cae bien gorbo. Ahí estoy adelantándole para ver la receta y no quiero que ustedes también hagan lo mismo conmigo. Por eso no les envío saludos antes de iniciar la receta. Lo que puedo hacer también, como ustedes sí me piden que les envíe. Y no quiero ser así tan sangrona de no enviarles mis saludos. Puedo dejarlos al final y al final enviarles un saludito. O también entre que les estoy dando la receta, pues enviarles un saludito escrito y nada más que salga su nombre. Eso ya lo estoy haciendo. Pero la verdad que sí son muchos los que me están pidiendo saludos. Y no puedo estar les enviando saludos a todo el mundo en todas las recetas. Y ya les dije que les iba a mencionar aquí a los que me han comentado recientemente de la página de Facebook. Primero voy a enviarles saludos a mis nuevos suscriptores, a los últimos que se han suscrito. También saludos para Melisa M. Rodríguez. Ella no es nueva suscriptora, pero fue una de las que me ha comentado recientemente. Me pregunta que si dónde se consiguen las sandalias. Creo que son las suelas. Mira Melisa, este, bueno, el video no era para contestar dudas, pero te lo voy a contestar aquí. La verdad, este, yo, yo sé dónde las puedes conseguir, pero aquí en mi ciudad, en mi estado. Porque en otros estados, en otros países no sé dónde los puedan conseguir. Ahí si te fijas tú en mi video, en los comentarios del video, hay muchas personas que están dando su dirección, sus teléfonos, que venden material y que hacen envíos internacionales. Entonces, ahí hay muchas personas que están ofreciendo material y te puedes poner en contacto con alguno de ellos para poder conseguir si tú radicas en otro estado o en otro país. Lolita Vallejo, también es nueva suscriptora. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal. Espero que te gusten todos mis videos, mis recetas. Freysenet, Freysenet. Ay, no sé si menciono bien el nombre, pero también es nuevo suscriptor o suscriptora. Almairis Duenes Flores. Arturo R., nuevo suscriptor, también muchísimas gracias. Judith Reyes. Erika Mape. Yar, 0919. Este, un saludo para Yolanda79, que me acaba de agregar a sus círculos. Hace muchísimo tiempo Yolanda es mi suscriptora. Y este, era de las primeras yo creo. Y hasta ahorita me está pareciendo que me agregaste a los círculos. No importa de todo modo, yo sé que siempre ven mis videos y siempre me los comentas. Esteben Holguín, también es nuevo suscriptor. Carely Angulo. Avin, Cerol. Este... Violetti24. Joaquín Montaño. Marichuy 620. Dinicio Raimo Isabel Duque bueno ya son más recientes ahora voy a enviar saludos a mis amigas queridas de Facebook y que las de Youtube se ponen celosas porque les envío saludos, les hice un videito de Día de las Madres para mis amigas de Facebook pero las de Youtube no les tomé en cuenta pero no porque no me interesen es que no sabía donde localizarlas y fue eso de así rapidito de un día para otro que dije hacer el video y se me iban a cargar mucho para enviarme las fotos entonces se me hizo más fácil decírselos en Facebook y todas las de Facebook me mandaron sus fotos pero es que la mayoría la mayoría de mis suscriptoras no la mayoría tengo muchísimas suscriptoras de Facebook que son mis seguidoras en el canal de Youtube entonces yo sé que muchas seguidoras no tienen Facebook pero ya va siendo hora para que se lo haga y ahí las espero a todas las suscriptoras de Youtube que me comentan mis videos que me pueden seguir en Facebook yo les mando invitación de amistad y ahí estamos en contacto más cercano y ahí las espero en Facebook a todos y a todas les voy a enviar saludos a una chica Karen Mesa Duarte de Guasave que me pidió saludos y ya te envié los saludos en un video pero hasta la próxima semana voy a publicar ese video le mando saludos a Sandy Bell Sandy Bell también a Jimena Verdugo a Chelly Chelly Castañeda este quien más Carla Aispuro Rubio también ella es suscriptora y seguidora de Facebook y también este me mandó por ahí un mensajito también este Alma G. González que estuvimos tratando de hablarnos ayer por teléfono pero no se pudo no se pudo entablar la comunicación Alma te mando un saludo muy grande un beso muchas bendiciones a Ruth Saray Ceballos también que tampoco no pudimos entablar conversación y también envío saludos a Georgina Rodríguez Flores y a Raquel Guajardo del Bosque y a Erika Colín Pérez que con ella sí pude hablar y estuvimos hablando un momentito así bien chiquitito también este les hice una llamadita rapidito ahora por Facebook también se pueden hacer llamadas y ahí estamos en contacto con todas las seguidoras con todas las amigas y este y haciéndoles llamaditas así rapidito de perdida nomás para saludar también a Judy Payan Angélica Angie Angélica hermosa preciosa amiga que es de aquí de Culiacán y que también está este haciendo todos los helados Guillermina Vega Ortiz también ella de Estados Unidos y que ya también hablamos por teléfono y me encantó también estar este con ella sí estuve un ratito platicando y estuvimos muy a gusto Pati Angulo Lourdes Herrera Lourdes también me habló ella me habló también Lourdes y estuvimos platicando un ratito también Olga Escobar Carla Castro Claudia Alejandra Dalila también ¿a quién más? a ver quién más bueno ahora voy a nombrar bueno estas son las personas con las que he tenido alguna conversación en inbox por Facebook ahora voy a enviar este un saludito a las personas que me han comentado recientemente mis publicaciones en Facebook como que son muchos saludos pero también no termino de saludarlas a todas y siempre hay reclamos de que no me mencionaste y de que no me mencionaste a mí y si no las menciono yo quisiera mencionarlas a todas a todas pero aparte de que tengo muy mala memoria este no me alcanza el tiempo para saludarlas a todas y pues aquí voy a ver las personas voy a escoger la última publicación que me han comentado y voy a mencionar y mandar saludos a todas las que me han comentado esa publicación bueno hay una publicación que hice y que dije que iba a ser helado de manzana y si los hice y lo que pasó no les grabé el video pero mañana voy a ir a comprar ingredientes y lo voy a volver a hacer porque lo estaba grabando con mi celular que les digo que este celular ya no me quiere servir se me apagó cuando estaba grabando y no pude terminar de grabar el video pero este ese no es problema lo voy a volver a grabar y este les quiero mandar saludos a Lizzy Padilla que me comentó y me dice que que rico y que es el que quería ver Lizzy te lo voy a deber pero mañana lo voy a volver a hacer mañana este a más tardar yo quiero ir a comprar ingredientes porque ya se me terminó la manzana pero voy a ir a comprar y lo voy a volver a hacer y lo voy a grabar Annali Ramírez Nery también le mando muchos saludos y este Annalia ahí estamos en contacto en Facebook una gran amiga también Normalicia MG que también me comenta mucho en mi video muchísimas gracias por estar pendiente de mis publicaciones y de todos mis videos Claudia Alejandra Anguiano Romero dice que los de limón será como hacer una limonada normal me dice ah porque les digo yo que los helados de limón no lo sé hacer porque he hecho de limón no saben porque como que se amarga pero ya voy a estar preguntándoles ahí en la página de tu receta de cocina o en la de recetas entre y para amigas sinaloenses ahí les voy a preguntar la receta porque si sé que hacen de limón pero yo no sé el truco o como lo hacen para que no se amargue porque yo he hecho como si fuera limonada pero al congelarse el hielo este cuando ya me lo estoy comiendo como que me sabe un poquito amarguito y este y si voy a buscar la forma de hacerlo para que no se amargue y que sepa rico y poderlo compartir con ustedes Tere Lagarda dice dice que quiere helados de naranjita enana naranjita enana aquí en Sinaloa este es muy común es naranjita y es riquísima y es bien ácida y también he hecho helados de naranjita y me pasa lo mismo que con los de limón que se me amarga aunque tengo una amiga que dice que ya ha hecho que ella lo hace de naranjita y no se le amargan pero no he podido hablar con ella para que me dé la receta y este también ah ya les dije que le mandaba saludos a Luisa de Cegua que me dio la receta de los helados de bubulubo y este quien más me dio receta no recuerdo el nombre de una chica que me dio la receta de los helados de rompope hay muchos sabores que ustedes me piden y que si los sé hacer creo que ya eso ya lo dije que si los sé hacer yo se los hago con mucho gusto pero hay sabores que no sé hacerlos pero yo pregunto investigo y ya yo los hago primero y si los hago y ya que me que me salen bien y que me gustan entonces yo hago el video y se los comparto este ay dice ay se me apagó el celular dice Tere que quiere los helados naranjita con rielito y con chilito pues ha de estar riquísimo y voy a investigar este como se hacen mi hijo me dijo también que una amiga de la universidad también los hace y los lleva a vender a la universidad de naranjita y le pone chilito y así y que no se le amarguen entonces por ese lado voy a buscar también la receta para ver si me la comparten porque no crean que es fácil este mucha gente que no comparte sus recetas ustedes saben y ustedes muchas me han dicho que este que bueno muchas de ustedes me han mandado muchos agradecimientos porque dicen que yo les comparto todas mis recetas yo no tengo ningún problema de compartirles mis recetas y este creo que que no tiene nada de malo no va a haber competencia ni nada este porque porque yo les diga mis recetas yo hago los flores para vender y a mi no me interesa si la vecina ve mis videos y los hace igual si lo hace igual pues que bueno pues vamos a vender este yo no tengo ningún problema en compartir mis recetas aunque hay gente que si es muy egoísta y sabe hacer algún platillo y no da la receta necesitaríamos pagar de la mejor no sé este pero yo voy a conseguir que me den la receta gratis y yo se las voy a compartir a ustedes con mucho gusto todas las recetas que yo sé y todas las que yo investigue y las recetas que a mi me den yo se las comparto a ustedes este a ver a quien más les voy a mandar saludos ya creo que ya se hizo demasiado largo el video pero déjenme ver este creo que hay más personas voy a escoger otra publicación también para enviarles saludos a todos los que me comentan aunque veo que muchos de ustedes me dan like a mis publicaciones aquí bueno voy a escoger una de las que tenga más comentarios porque aquí tengo muchas que me dicen que les dan like pero muchas no me comentan ah bueno aquí tengo aquí tengo una publicación que hice y que muchas de ustedes me comentaron y les voy a enviar saludos a todas las que me comentaron esta publicación esta publicación fue de de un tipo que me hizo un mal comentario y a mí me gusta mucho yo me río mucho con los malos comentarios que me hacen porque luego voy y les tomo la foto y se los publico en facebook y todos ustedes empiezan a decirme este pues todo a levantarme el ánimo como quien dice me van a hacerme comentarios bonitos para que yo no me sienta mal por los malos comentarios que me hacen pero la verdad que no eso a mí no me quita el sueño este a mí me da risa y aparte yo se los comparto a ustedes para estarnos riendo ahí un rato entonces este les quiero enviar saludos a Silvia Cruz que ya puso su foto Silvia ya te identifico ya antes tenía la foto de la chimotrufia y le decía que la pusiera porque ya no sabía quién era pero ya sé quién es Silvia y este muchísimas gracias por estar al pendiente Silvia de todas mis publicaciones también Beatriz Morales no te ubico mucho Beatriz este creo que no me comentan mucho pero este aquí me comentaste te mando el saludo y muchísimas gracias yo sé que eres seguidora eres escritora porque estás aquí Olga Escobar a Olga también le mando un saludo Olga Escobar siempre ha estado este muy cerca de mí siempre ha estado al pendiente de todo de de hasta de mis problemas y de todo me manda mucho mucho inbox y siempre que puedo ahí estamos platicando con Olga y le mando un saludo enorme Olga Escobar de Monterrey Nuevo León Lourdes Herrera también este siempre me comenta y ahí estamos Lourdes también Lourdes Medina Martínez Betty Cadena Betty que está haciendo está concursando con su con su bebé preciosa que va a cumplir un año y este y también la va a bautizar ya les compartí yo la foto de la niña de Betty para que le den like para que nos invite a la piñata así que ayúdenme a todas las que están ahí en Facebook este vamos a ayudar a Betty para que para que gane su niña concurso este Merita López Zavala también le envío saludos Claudette Yasmin Quiñones también es de Sinaloa Claudia Claudette Yasmin Quiñones es de Sinaloa yo sé que las defienda todas porque les digo yo que la gente me dice que cómo son las sinaloenses no todos los sinaloenses somos iguales y este y yo soy así bien atrancada y si hablo mal si grito soy gritona mucha gente me dice que le caigo gorda por gritona y que tengo falta de ortografía no todos los sinaloenses somos iguales entonces este quien más Lizzy Padilla que ya ya me enviado saludos en la otra publicación a Lizzy pero igual Lizzy también está pendiente y siempre me está comentando Vivi Arias también le envío saludos Leticia Jiménez ya le había mandado a Leticia también creo no recuerdo pero bueno Leticia Jiménez Montañes este quien más Ana Palma Ana Palma creo que estás también en el grupo de tu receta de cocina o así también compartiendo tus recetas creo no sé si me equivoco si me equivoco corrígeme y si no pues este ya ni voy esto también te doy gracias creo que sí también estás compartiendo recetas Annalie Ramírez ya le había enviado saludos también en la otra publicación Yadira Rivas también muchísimas gracias Yadira siempre está pendiente de las publicaciones también está en la página de tips también ahí me está comentando mucho Lu Hernández Lu Lu también está ahí ay Lu está también en el YouTube y está también en Facebook y estaba como Charlin y ya te identifico también muchísimas gracias Angélica también ya le había enviado saludos Tere Largada Yosiria Oyuki Gina Rojas muchísimas gracias Gina por ver mis videos Gina también tiene su canal y a mí me encanta el canal de Gina ella hace tutoriales de belleza Yadira Álvarez Vázquez Rosa Emma Flores Bustillos Iván Ortiz a ver quién más Claudia ya le había mandado saludos a Claudia Evelyn Bojorquez también es mi vecina y también me comentó en esta publicación muchísimas gracias Evelyn y este Yamil Miranda Claudia Alejandra este ay Claudia también muchísimas saludos de cada repito es que estoy viendo los comentarios y este como que me comentó varias veces Noemí Casillas mi amiga la que Noemí la que salió conmigo en el video de un pedido de Oriflame también me comentó muchísimas gracias Noemí ella es de aquí de Culiacán y siempre que puede también estar pendiente de mis publicaciones y de mis videos pues este ya fueron todos los saludos y la próxima vez que les envíe saludos les voy a preguntar ahí en Facebook a ver quién quiere y los voy a anotar para que no se me olviden muchísimas gracias a todos a todos a todos y cada uno de mis suscriptores este ya vamos por los 25 mil y yo así bien piñada que no me lo creo y qué más les iba a decir pues ya nada espero que os haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips